O sea, me queda Tyr y me queda Ymir Supongo que el saludito no tiene el cartel para el siguiente... ¿Qué ha pasado, eh? No tiene el cartel para la siguiente serie Así que... Me echaré alguna que otra duel normal en la main Y luego le daré un arranque, sí, ya A ver qué coño hago contra unos iris Lleva horrific Ah, que me ha tirado el 3 Ni lo he visto, loquete Ni lo he visto, tío Ni lo he visto, tío Me parece increíble, tío Lo de esa skin En fin Nos escapamos bien Ahí me ha salido Rowan Huge A ver, nos llamas a la kill free No sé qué estaba pensando en ti No, la verdad Unas casas No tiene pinta Yo supongo que esta partida será muy facilita Y habrá que ver qué tal con Ymir Porque no nos podemos hacer... O sea, cuando jugué Ymir Creo que no lo jugué full attack speed Lo jugué full daño o algo así Y full daño tiene pintaza Full attack speed, pues habrá que verlo Habrá que verlo Habrá que verlo Había que ver si volteaba o no, pero... He decidido quitarme el chat del maíz ¡Gravame, Javi! ¡Gravame, Javi! Vamos a llamar aquí la second Vamos a llevarnos mincans también Y así nos vamos a ver si el que era el 2 Y ahora volvemos rápido para el blue y cofrecitos y demás El tío no había dado ulti para el meteorito Me esperaba que se ulteara encima Pero bueno Para intentar matarme más que nada Esto es un frog bomb, vale, me interesa Me interesa A ver si los cofres... A ver si los cofres... Bueno Ya tiene el... El horrific Vamos a salir de aquí abajo Vale, bien Voy a ir al blue primero Una gaza ulti Así que... Supongo que me ha gastado Porque les llevo al 2 Me voy a ir a eso primero Ah, no Se las ha llevado los dos Bueno Tengo que tener cuidado aquí Porque me voy a ir agresivo No hay afrofón todavía Joder El tío no ultea, tío Ni para atrás El cabrón No la tendrá a subir a maybe No el tío Porque no ultea nunca Bueno No sé No sé por qué no ultea nunca Que bueno la tendrá a subir Sí, se salva O eso O la ha tirado para salir de base Pero bueno Me sirve, me sirve Vamos a hacernos el berserk Y vamos a hacer unas elite toxic Para que el equinox No juega por todos lados Eh... Se me ha olvidado que con los warriors Me tenía que hacer full Bueno, con los físicos Más bien Me tenía que hacer full equinox De primero Pero bueno Yo no voy a ganar Con cualquier cosa Así que No hay ningún problema En lo que vaya a bullear La verdad Quiero ir a esa finca La verdad La llevo bien Va a ser una putada Que el tío tenga Frostbound Y ya no me lo va a comprar Aquí lo va a tomar Sure Va a ser una putada Porque me va a quitar Ataque en P y demás Pero bueno Yo me voy a hacer la toxic Y él supongo que salará Después del Frostbound Así que tengo un tiempito ahí De prórroga ¿Estás con la serie? Sí Vale, me llevo esto No me voy a poder llevar El cofre Voy a huir Porque el pavo Tiene el Frostbound Y si me da un básico No me voy a poder mover bien Para él Para meterme en la torre Después Estoy guapo He resubido Tengo que jugar Otros roles A ver Hay cierto límite A lo que me puedo Exponer ¿Vale? Más bien A mi salud mental Si juego otro rol Que no sea Solo En ranques Me viaqué A arrancar un brazo Porque me dan asco Sobre todo ADC Y no hay que ver Una partida Donde estoy todo el rato Entre que Pero weo Hago a mi equipo perder Y no paro De llorar Porque estoy jugando Un rol de mierda Que no me gusta No creo que tenga Mucho value Vale Vamos a Vetear la torre Aquí No sé si me puedo Hacer el fire La verdad Voy a intentarlo Voy a aprovechar El red Vámonos Ahora nos giramos A matarlo Voy a cuidarme Un poquillo Primero Ahora me voy a cuidar Con su 3 Ahora supongo Hostia Me puedo hacer un Excepter Cabrón Si o que Se puede liar Con eso Va Me lo hago Me lo hago Me lo hago Me lo hago Ya Por Por vicio ¿Sabes? ¿Cuánto vale esto? No El 7 No El Amplifier El Amplifier Amplifier A ver A ver A ver si esto funciona Como queremos que funcione No te rentas No jodas Es una compra horrible Pero que más da cabrón Estoy jugando con un tir No me jodas Mira ese ataque Pim Papá Me está cortando Blink Todo el rato Es una compra nefasta Pero Picha no me jodas Si me tiene una paliza Estoy jugando con tir Luego el lazy Se me complica Que espero que no Pues ya me lo venderé Pero Teniendo en cuenta Que me curo todo el rato En los minions Y demás Puede estar bien El tío no se está haciendo La toxic Todavía Lo cual me parece un horror Porque me podría estar Abusando La producción de ataque Pero bueno Esperemos que no sea Un mid guardian Y toxic Cuidado con el Cuidado con el Shield of Branch Cuidado con el Shield of Branch Y se aburren Esto con la toxic Más el full exit Cuidado eh Se me ha creado Por conflarme el amplifier Con tir No verdad Ostia me quedo calvo El tío me habrá matado Anda que no Este tío vende a su madre Por elo Ostia no sé Que es raro ¿no? Ostia Me encanta Cuando pasa eso Evidentemente He muerto No sé si Estaba yendo A su titán O alguna mierda así Voy a hacerme El fire ¿Igués? Está haciendo ese No sé ¿Cuál es eso? Se me ha olvidado Se me ha olvidado Se me ha olvidado Se me ha olvidado Que el puto Uno de ti Nace Si no Lo tiro bien A ver Ya no sé Si esto Lo puedo tirar Igualmente La verdad Ahora veremos Oh Qué es el pecho Conjodo Tío Gano igual Pero Dios no sé Qué raro Que se me ha graciado Así Me cago Lo muerto O el inconveniente Del directo En fin Nos quedamos Nos quedamos Con Ymir Solo ¿Eh señores? Cuidado ¿Qué es el pecho? ¿Qué es el pecho? ¿Qué es el pecho? ¿Qué es el pecho?